¡Viva el Barretti! Tiene una forma excelente, tiene el pase a lo largo No puedo llegar tampoco para Vegetti Sale nuevamente desde abajo Morón Le toca hacia el fondo para Lucas Avacia Abre la cancha con Coronel por la izquierda Coronel Toca rápido, ahora es en la mitad del terreno para Santiago Búveda Avacia Le toca por lo bajo Tres cambios para Morón, dos para Belgrano, compañero Donde quedo yo que con esto se cierra también la parciana, ¿no? No creo que... Por Coronel, cercanía de tres cuartos del terreno Guarda que esta buena para Morón, intenta desde afuera, ¿eh? Se va a venir el remate o el toque en corto Intenta por el costado derecho Guarda que esto no desemboca en un centro Muy, muy, muy pasado Por encima de Larroco de Nahuel Lozada Compañeros, se van a venir los cambios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!